La abuela No quiero que cantes, niño, no, déjate Y luego sale ya ¡Que no cantes más, Miguel! ¡Weltenemon! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Honda, carnales! ¡Ahora sí! Está en el tono adecuado Que llevamos aquí unos días peleando con mi tono De que sí, chillo, que sí, bajito, alto Es que hay un tono intermedio, papá delfina Entre hablar así Y hablar así Vale, vale, ha estado bien, ¿no? Sí, este sí Así que hoy vamos a reaccionar a una cosa que no puedo reaccionar Con la delfina, que como veis, pues no está la delfina Yo creo que es evidente Porque la delfina nunca ha visto Coco La película de Disney Y el papá delfina sí que la ha visto Dos veces o tres veces, me encanta Y la volvería a ver ¿Qué hecho le vamos a volver? Esta Navidad le voy a pedir Pero que el Disney Plus está muy pinche caro El pinche Disney Plus Pero bueno, vamos a ver Lo damos de alta Vemos Coco y lo damos de baja Hemos hecho dos veces eso, ¿eh? Seguro que hay gente que la tiene por internet Ahí subida Ah, también, pero bueno Pero bueno, esas cosas ilegales no se ponen por aquí por el canal Y hoy vamos a reaccionar a 30 curiosidades De Coco Me va a encantar De Coco que seguramente no te diste cuenta, papá delfina Puede ser Ya lo he visto Y la verdad es que muchas de ellas no me había dado cuenta No, no Vamos a apoyar Porque me va a encantar Sé que me va a encantar Porque es que Coco me encanta esa película Vamos a darle un buen like El canal se llama Nader All Y vamos a ver yo ¿Vamos? Buah, esto me va a encantar Estoy ilusionado y todo, ¿eh? ¿Sí? A ver, va Hola, hola, gente oyente Sean bienvenidos a este video En donde conoceremos 30 curiosidades de Coco La cinta fue dirigida por Leon Krish Quien ya había trabajado como director en otras películas del estudio Menuda carrera, tú Contó con un presupuesto de 175 millones de dólares Y logró recaudar más de 800 millones Siendo la tercera película de Pixar que más ha recaudado Por supuesto, sin incluir las secuelas Ya que si las tomáramos en cuenta, la cosa cambiaría El director y parte del equipo de Pixar viajaron a México varias veces Pues para ellos era muy importante ver personalmente Cómo era su cultura y las tradiciones que lo conforman Hasta visitaron a una familia de zapateros Para detallar bien cómo sería el lugar Las herramientas que usan Y la forma en la que se hacen los zapatos Quedaron sorprendidos por la cantidad de trabajo que esto conlleva Pizza Planeta hace también su aparición en México Y es que cuando la abuela de Miguel está evitando cualquier tipo de música en su casa Se puede ver pasar a la famosa camioneta Ah vaya Si pasamos un momento cuando Miguel pasa por los alebrijes Se alcanza a ver que unos están basados en un pez payaso y un pez cirujano Que por supuesto hacen referencia a los personajes de Buscando a Nemo Incluso en la ofrenda se puede ver un alebrije que parece ser Marlene El padre de Nemo ¿Te crees capaz de hacer estas cosas? Pero no es así Nemo Pone en cada detalle que dices Bueno, es que esto, madre mía Raza de Dante es un xolo squintle Y es originario de México El equipo de Pixar estudió de cerca a varios de estos perros Para representar perfectamente sus movimientos Los sonidos que hacen y la forma en la que se comportan Cuando el equipo de Pixar llegó a México Inmediatamente vieron varios negocios con sus personajes Desde paredes pintadas hasta muñecos y piñatas Así que eso lo quisieron representar en la cinta Donde vemos piñatas de Woody, Buzz y Mike Wazowski Aquí en España habrían denunciado por el derecho de autor Te iba a decir lo mismo Aquí en España habrían dicho Que me has puesto a Woody y tal Denunciado, derecho de autor ¿Tiene usted licencia para esa piñata de Mike Wazowski? No, pues fusilado Originalmente el arma amenazadora de la abuela de Miguel Era una cuchara de madera Y fue así durante mucho tiempo Hasta que uno de los supervisores sugirió Lo que sería más gracioso que en vez de la cuchara Fuera una chancla Típico de madre la chancla Mucho, mucho mejor La película originalmente iba a ser un musical Así estilo Disney Donde los personajes cantarían espontáneamente Sobre sus sentimientos Hasta la familia de los Rivera Tendrían su momento musical Todo eso fue cambiado Cuando los realizadores se dieron cuenta De la ironía de la situación Es decir, el hecho de que ellos canten Cuando se supone que para ellos Eso está prohibido O sea, que ya tenían hasta la canción Claro, porque la vez la historia en real Ahí va Claro, la historia en real de la película Te hacen ver que en la familia de Coco No quieren saber nada de la música De Miguel Él se llama Miguel De Miguel No quieren saber nada de la música Claro Como te van a hacer música La abuela No quiero que cantes, niño No, déjate Y luego sale ya Que no cantes más, Miguel No, aparte me gustó más sin ser musical Sí, es lo que te voy a decir yo Yo los musicales lo siento mucho Pero a mí me hace un poco cansino Que tengan dos o tres canciones bien Pero más No Como la de Coco Que tiene dos o tres canciones Exacto Que incluso te motivan Te emocionan Pero es que hay películas Que dicen dos frases Y están cantando otra vez Porque es un musical Claro En una de las escenas eliminadas Podemos escuchar que Miguel Antes se llamaba Marco Está bien, Marco, ¿verdad? Marco Se cree que esto fue cambiado Por el hecho de que Disney Ya contaba con un personaje animado Que también es latino Tiene un lunar en la cara Y utiliza una sudadera roja Estamos hablando de Marco De la serie Star vs. las Fuerzas del Mal Bueno, nadie le guste importar ese marco Para la escena en la que vemos a Miguel Tocando su guitarra Se filmaron tomas reales De referencia Para que los animadores Pudieran recrear con precisión Cada acorde Ya que el director quería Que cada sutil movimiento De la interpretación Fuera exacto Se está muy trabajada, ¿eh? Es que es una locura Los primos pequeños de Miguel Tienen zapatos Con temática de Cars Esto puede ser apreciado mejor En el cortometraje Llamado El almuerzo de Dante Allí hay una parte En la que si detallamos bien Se alcanza a ver El número 95 Referente al Rayo McQueen ¡Rayo! Yo también tuve una De Rayo McQueen, ¿eh? Tuvo que ser cambiado En Brasil a Viva Pensaba que corría mal Yo con eso Y el que Coco podía confundirse Con la palabra portuguesa Coco Que se traduce como Caca Así que para evitar Malinterpretaciones Se decidió mejor Cambiar el título Y por consiguiente También le tuvieron que Cambiar el nombre A Mamá Coco Hola Mamá Inés Inés Durante la producción De la película A Disney Se le ocurrió la idea De registrar la frase Día de los muertos Esto con el propósito De usarlo para fines comerciales Ya sea en mercancía O incluso usarla Como el título De la película Esto generó Una gran controversia Y se llegó a acusar A Disney De apropiación cultural Así que La casa del ratón Tuvo que retractarse Y cancelar Estos intentos Normal Llega ahí Disney Y dice No, no Yo voy a patentar Día de los muertos Pero tú Disney ¿A dónde vas? Ha llegado muchos años tarde Claro Es que Es como si llegan aquí Y quieren hacer algo Sobre San Fermín Y quieren patentar San Fermín Hostia Sola cinta Sola cinta Por primera vez En los cines Esta estaba precedida Por el corto De Olaf Una aventura congelada Un corto Que duraba 21 minutos Algo que resultó Molesto Madre mía 21 minutos Los espectadores Pensaron que se habían metido A la sala equivocada Fue así como dicho corto Terminó siendo retirado De los cines Ya que estaba afectando La experiencia de las personas Que simplemente Querían ver coco El puente está formado Por millones de flores anaranjadas Esta planta Es de origen mexicano Y es conocida en el país Como cimpasúchil Los pétalos de la flor Se utilizan como ofrenda En el Día de Muertos Ya que se cree Que iluminan el camino De las almas De los difuntos Nosotros conocemos Muchas cosas Porque estamos muy informados O bastante informados Sobre México Pero la gente Que ha visto la película Y nunca Que la ha visto mucha gente Porque yo hablo mucho De ha visto coco Si que bonita tal Pero es verdad Creo que la mitad De la película No la entienden Claro O sea entienden La película en general Pero muchos detalles Que hay No lo entienden Por ejemplo el puente Pues un puente Con flores Pero no saben Que es la flor de cimpasúchil Que representa ¿Sabes? Varias de las películas De Pixar Se le han hecho referencia A los productos Apple Y coco No sería la excepción Pues llegando A la tierra de los muertos Vemos una computadora Macintosh De los años 80 Vaya En esta ocasión El ya conocido A113 Aparece en la esquina De uno de los álbumes De Ernesto de la Cruz Y puede ser visto también En una puerta Llegando a la tierra De los muertos Cuando Miguel llega al taller De Frida Kahlo En una mesa Podemos ver a la pelotita De Pixar Recordemos que el estudio Siempre trata de meterla En sus películas Como una referencia A Luxo Junior Que fue el primer cortometraje Que el estudio hizo Cuando Frida Kahlo Ve a Dante Ella parece mostrar La pelotita Es como Claro tú eres muy niño Pero los tebeos De Mortadelo y Filemón Siempre esos tebeos Hablo que es un tebeo Claro que es un tebeo Pues siempre salía Buscabas en las portadas Y tal Un ratoncito Una rata Tipo buscando a Wally Pero ahora no Si pues en todas Sale una ratita De hecho su Su criadita Murió hace poquito Un gran cariño Hacia él Esta es una alusión Al hecho de que Frida y su esposo Diego Rivera Llegaron a tener Esa raza Como mascotas Y hasta fueron plasmados En varias de sus pinturas Oh dale Pues eso por ejemplo No tenía ni idea El director Leon Cris Es un gran fanático De la película El resplandor Así que Quiso hacerle referencia En Coco Pues en el taller de Frida Vemos una pintura De unas gemelas Con un vestido azul Ven a jugar con nosotras Por supuesto Si han visto el resplandor Ya saben a que se refiere Y esta no es la única referencia Que Leon Cris Ha hecho Ya que en otras películas Como Toy Story Y Buscando a Nemo También se ven algunas Ah la verdad Como se nota La diferencia de calidad De eh Mira que aquí Ya parecía Que era mucha calidad La de Nemo Pero fíjate Se ve como Artificial Y aquí fíjate Parte del aspecto De la tierra De los muertos Está inspirado En la ciudad De Guanajuato El director Quedó fascinado Con sus coloridas casas Y de como estaban Ubicadas De tal manera Que parecían Casi apiladas Así que lo quiso Representar en la peli Cuando Miguel y Héctor Llegan a la plaza De la cruz Podemos ver en una pared Un póster De Los Increíbles Con el maquillaje Particularmente apropiado Ya que escápula O también conocido Como homóplato Corresponde a uno De los huesos Del cuerpo humano Como recordarán Skrillex apareció En Ralph El Demoledor Así que Algunos también Pensaron Que este participante Podría tratarse De una referencia Al famoso DJ Por otro lado Algunos lo relacionaron Más con Sid De Toy Story Debido a la similitud De sus camisetas Sin embargo No es así Es simplemente Una de las tantas Referencias Que al estudio Le encanta hacer Pues el propio director Ha confirmado Que este No se trata de Sid En inglés Quien le dio la voz A Miguel Fue Anthony González Y aunque es un actor Con ascendencia latina Él no prestó su voz Para la versión En español Quien lo hizo En cambio Fue Luis Ángel Gómez Jaramillo Canta muy bien el niño Muy buena voz La verdad En la tierra de los muertos La cinta cuenta Con apariciones De varios íconos mexicanos Solo para mencionar Algunos Aparecen El Santo Jorge Negrete Pedro Infante Cantinflas María Félix Emiliano Zapata Y muchos más Además Que cabe mencionar Que quien dobla La voz de Ernesto De la Cruz En español Es el cantante Marco Antonio Solís Hay que estar dispuestos A hacer lo necesario Hasta vivir tu momento Por otro lado El actor mexicano Gael García Bernal Fue quien le dio voz A Héctor Y lo hizo Se movía él Para representar eso Madre mía Necesario Hasta vivir tu momento Por otro lado El actor mexicano Gael García Bernal Fue quien le dio voz A Héctor Y lo hizo Tanto en inglés Como en español Y aunque el mismo Gael Para nada Se considera Un cantante profesional El estudio Quería que él Cantara también Así que Tuvieron que ayudarlo En el proceso Para acertar Con las notas Y sobre todo Con el sentimiento De cada canción Hoy me tengo que ir Mi amor Recuérdame El director Ha dicho en Twitter Que el diseño De Miguel Fue inspirado En dos niños Uno de ellos Fue Adriel Arriaga El cual es hijo De uno de los trabajadores De la cinta El otro niño Fue Emilio Fuentes Quien originalmente Le daría la voz A Miguel Solo que Debido a los tantos años Que duró la producción De la cinta Emilio terminó Llegando a la pubertad Y ya no podía Interpretar a Miguel No obstante Al final le dieron Un segundo personaje Y se trata De este escenógrafo Tengo que encontrar La mejor manera De aprender Májole Pobre Es brillante Pobrecillo Ya está La apariencia De orquesta Que vemos Casi al final Está basada En Michael Yukino Que fue el compositor De esta cinta Él ha trabajado En la banda sonora De otras películas Del estudio Como Los Increíbles Y hasta Llegó a ganar Un Oscar Por su trabajo En Up Wow Que bonita también Esa canción De Up Es La película Resultó ganadora De dos premios Oscars Uno por supuesto Como mejor película animada Y el otro Fue como mejor canción Original Por Recuérdame Existen varias escenas Que fueron eliminadas De la cinta Pero si me pongo A mencionarlas todas El video se va a extender Demasiado Así que Solo me enfocaré En esta Que está relacionada Con el final De la película Y es que Verán Había una especie De reloj de arena Que en vez de arena Era cempasúchil Y cuando el último pétalo Cayera El puente Que une a los mundos Comenzaría Derrumbarse Por supuesto Miguel tenía que correr Para lograr cruzar El puente a tiempo A su vez Que Ernesto Lo perseguía Para que no lograra regresar Y tras una pequeña batalla En el puente Ernesto Comenzaría A desvanecerse De manera que Miguel lo atravesaría Correría Lo más rápido posible Y daría un último salto Para regresar A su tierra ¿Qué piensas de este final? ¿Te hubiera gustado Ver a Ernesto Desvaneciéndose O estás conforme Con el final Que le dieron En la película? De cualquier manera Los cambios Que se hicieron Fueron por una buena razón Pues esta Se ha convertido En otra de las grandes Películas Del estudio Y que sin duda Nunca olvidaremos Bueno Un videazo Primero de todo Y Por otra parte ¿Qué te ha parecido papá? Muy chulo ¿Qué era lo que menos te esperabas? Por así decirlo Lo que vas a estar sorprendido Que te hubiera tantas cositas Puestas por la película De las otras películas Que dices Ostras No las vi A Nemo A Taros Increíbles A Karch No te das cuenta Y eso suele ser La mayoría de películas Y las hemos visto todas Todas las que han mencionado Las hemos visto todas Y un par de veces Pero no Normalmente Ahora cuando la volvamos a ver Lo veremos siempre Lo sabes, ¿no? No sé Es que son pequeños Tan pequeños Pero ya lo sabes Eso es como cuando hay una manchita Y nunca la ves Pero cuando la has visto una vez Es como Siempre Yo por ejemplo En cuanto al final Que ha dicho El final alternativo Yo creo que es mucho mejor Me quedo con el que pusieron Es que era como muy típico Le persigue el malo Justo la atraviesa Y salta y se salva Era más natural El otro Han cruzado una campana Pero lo que era más natural Pero ahí la gracia Es que él ya murió De que le pise una campana Por eso Bueno pues mi gente Como no podía reaccionar Este vídeo con la delfina Y la verdad es que me parece Un videazo Pues traigo al papá delfín Que sí que ha visto Coco Y entonces puede verlo Así que nada mi gente Ya saben que tienen que hacer Papá delfín Darle like Suscribirse Y por los comentarios Que yo ya sé Cuáles son muchos comentarios ¿Cuál va a ser? Delfina Tienes que ver Coco Delfina Tienes que ver Coco Delfina Lo traeremos gente Traemos a Delfina Reaccionando a Coco Pero lo queremos traer por el canal Pero ya pensaremos Cómo lo hacemos Así que Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto